Vamos a conversar con Berenice Maurensi, una hermosa joven sandorensina, que tuvo un problemita con una obra social privada en la ciudad de San Lorenzo y ella nos va a relatar. Bueno, sí, me quise asociar, me quise asociar a Esencial. Estaba todo bien hasta la hora de llenar los datos y las enfermedades que uno tiene, las complicaciones de salud que puede llegar a tener. Venía todo bien, comenté hasta los últimos análisis de sangre que me había hecho y en el momento de hablar de enfermedades inmunes, yo tengo una enfermedad autoinmune que es lupus, es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene cura, la prepaga lo sabían lógicamente y me rechazaron cordialmente la oportunidad de asociarme, me dijeron que me iban a llamar, que lo iban a estudiar entre los médicos auditores, porque al ser una enfermedad crónica que no se cura, no sabían si podían tomarme. La verdad que me angustié mucho porque uno encima es sincero y comenta lo que tiene, esperando que la prepaga se solidarice con uno, diciendo, bueno, tenés este problema, te podemos mejorar las condiciones. Me dijeron que quizás me podían tomar si me aumentaban la cuota mensual, que tiene un montón de facilidades, digamos, que se puede pagar por débito, por crédito, las facilidades estaban, las comodidades estaban. Esto fue el jueves a la mañana, me dijeron que el médico auditor iba a tener el resultado mío para la tarde, a la tarde no, me llamaron, el viernes todo el día esperé tampoco y lo que va de la mañana de hoy tampoco. Así que no sé si me van a llamar o no, lo que uno se angustia y piensa que no está nada bueno, es que uno que encima quede sincero y le dice la realidad de las cosas a la prepaga, te lo rechazan cordialmente, te lo rechazan. Berenice, además estamos hablando de una obra social privada, con una cuota que no es barata, no, para nada, es una de las principales y más caras obras sociales privadas. Pero antes de esta situación, vos ya habías sido asesorada por ellos y todo el tiempo intentaron venderte el servicio para que entres como cliente, pero el problema fue cuando fuiste sincera y anotaste todas las problemáticas de salud que tengas y ahí detectaron algo que iba a ser costoso para ellos. La realidad del lupus es que es bastante costoso, yo necesito análisis periódicos cada cuatro meses que son realmente caros, que hasta el momento me los venía haciendo en el hospital porque bueno, en el hospital no tiene un costo adicional. Y las consultas al médico también son caras, pero como yo me venía atendiendo en el parque, pensé que bueno, el que es asociado a ellos, pensé que iba a ser una facilidad. Me trataron de vender todo el tiempo el plan, un plan intermedio, o sea, ni siquiera el más bajo, ellos me metieron en el plan intermedio. Cuando accedí y me vieron las enfermedades, hasta el hipotiroidismo, que son dos pastillitas que no es tan costoso, estaba todo bien. Pero cuando la medicación del lupus, que es muy cara por mes, ahí ya pusieron una traba. Lamento mucho esta situación que estás pasando, pero es una muestra clara de cómo es cuando el dinero y los negocios están por encima de la salud. Y es para recordar, las empresas privadas de salud no son empresas de solidaridad, sino lamentablemente son negocios. Y cuando vieron que iban a cambiar la plata o gastar por encima de lo que vos puedas pagar o tu grupo familiar, puedas pagar como cuota, ahí prácticamente dejaron de atenderte. Así es. Sí, después pensé, obviamente, que la cuota es muy baja a comparación de lo que yo gasto por mes con la enfermedad. O sea, en realidad yo no tengo que ir todos los meses al médico, pero los análisis, cuando los tengo que hacer, sí, son bastante caros y tienen que ser completos. Incluyen ecografías, análisis de sangre, análisis de orina completo. Quizás para un laboratorio privado es mucho más caro que hacerlo en el hospital como lo venía haciendo y es algo que por lo visto no quieren pagar. ¿Es como que te han castigado por ser honesta y decir la verdad? Sí, realmente lo sentí así, lo sentí así. O sea, tampoco es una enfermedad que se contagie, que me impida caminar, que me impida la movilidad. No es una enfermedad o trabajar, hacer una vida totalmente normal. Yo estudio, trabajo, estoy totalmente bien, pero el problema ya es el nombre de la enfermedad. Entonces, hubiera dicho que no me lo descubrieron, entonces sacarle plata a la mutuada al final. Claro, pero se nota que sos una buena persona, quisiste actuar como corresponde, relacionado el formulario con la verdad que vos conoces. Y bueno, lamentablemente es una enfermedad que por el momento es costosa de tratamiento y es un tratamiento largo, por el momento no hay una cura definitiva. Gracias, Berenice, por esta nota y ojalá se resuelva para bien esta situación tuya y de toda la familia. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.